En la primaria Decker fomentamos un entorno enriquecedor mientras mantenemos relaciones positivas y colaborativas con nuestro personal y estudiantes. Los educadores y los estudiantes son valorados, respetados y celebrados por igual. Somos una prestigiosa academia de bellas artes donde los estudiantes tienen múltiples oportunidades para participar en las diversas bellas artes, robótica e instrucción bilingüe. El mantra de nuestra escuela, todas las manos en Decker, encarna nuestra cultura comunitaria. Somos Decker, elija la escuela primaria Decker. Explore las posibilidades en Mainer ISD.